...y está en el campus de Química, y bueno, espero que les agrade este tema, es muy buena en lo que en el campus de Química, y bueno, esperemos que sea agradable. Gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poderles platicar sobre uno de los temas, pues desde mi punto de vista, uno de los más interesantes y fascinantes en el área o en la rama de la botánica, que viene siendo el universo de los líquenes, o simplemente los líquenes. Yo sé que al platicar sobre líquenes y hablar solo de la palabra líquenes, todos se preguntan y dicen, ¿qué es eso? ¿y cómo se come? ¿y qué se hace con eso? Bueno, claramente así sucede, no solo los líquenes, a mí también me pasó lo mismo. Y bueno, la palabra líquenes realmente es un tema que arroja muchas preguntas, realmente primero tenemos que saber qué es, tenemos que saber dónde habitan, tenemos que saber cómo viven, tenemos que saber cuál es su utilidad, tenemos que saber cómo se reproducen, etc. Entonces todas estas preguntas que les van a surgir a lo largo de la práctica, lo vamos a ir respondiendo poquito a poco, ¿vale? Yo la primera es ¿qué es un líquen? Bueno, pues un líquen es algo muy sencillo, es una simbiosis entre lo que es un hongo y un alga. Ese es un líquen. Es cierto, yo lo tengo que hacer, perdón. Empezamos de nuevo, es una simbiosis hongo alga y generalmente esta simbiosis es muy, muy extraña. Hay muchos tipos de simbiosis en nuestra vida, en nuestro entorno. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de las anémonas y se acuerdan por ejemplo de los crustáceos. Generalmente eso es también una simbiosis. ¿Qué sucede? A veces las anémonas se pegan a los capagrachos del crustáceo y ¿qué hace el crustáceo? Pues simplemente la lleva, la desplaza. Esa es una simbiosis. ¿Por qué? Porque el crustáceo le da el desplazamiento, pero la anémona pues lo defiende, ¿no? Así sucede realmente con este equipo de organismos. El hongo lo que le da a la alga va a ser humedad, sales minerales y protección. ¿De qué? De los gatos solares. ¿Y qué le va a dar el alga al hongo? Pues le va a dar los nutrientes. Entonces esa simbiosis es una relación donde hay realmente pues un beneficio muy bien. Si no, no sería simbiosis. Entonces, con el tiempo se ha visto que las relaciones co-evolutivas y sobre todo el análisis fitogenético, perdón, se han dado cuenta que los líquenes han vivido de mucho, pero mucho, mucho tiempo atrás. Y si ustedes más o menos se acuerdan del tiempo geológico, realmente se dice que el origen ha vivido desde los 280 millones de años. Es decir, casi, casi la vida en la tierra, ¿no? Por así decirlo. De igual manera, se han hecho descubrimientos de unos fósiles en donde se ha dado una simbiosis muy parecida a estos líquenes en Escocia y la edad de ese fósil ha sido de 400 millones de años. Por lo tanto, a lo mejor estamos un poquito cortos, ¿no? Ahora, imagínense ustedes. ¿Cómo creen que será esta simbiosis tan antigua en la parte de la Tierra si el primer organismo fueron las algas? Entonces, imagínense el espectáculo. Imagínense el escenario. Estamos todos en el mar. A gusto y felices. Somos las algas. Y estamos ahí bien en el movimiento del agua, ¿no? Entonces, viene una hora y las algas van aventadas hacia la línea de costa. Entonces, el alga queda ahí y se genera un medio propicio para que vengan otros organismos y empiecen a agarrar los nutrientes de ella. Como el hongo no puede sintetizar entre los nutrientes, ¿qué necesita? Pues la alga. Entonces, ¿qué le dice? Ay, pues corre, permiso, pero yo me apunto contigo, te voy a dar los nutrientes y yo te protejo. Esa es la simbiosis. Y es así como se cree que realmente se originó el líquen tan antiguo hablando de los 400 millones de años, ¿no? Bien. Ahora bien, entonces, ¿cómo lo vemos en el campo? Estoy segura, súper segurísima que ustedes se los han visto. Súper segurísima. Porque cuando van, por ejemplo, a Santa Rosa, al bosque, o van, por ejemplo, a la bufa, y se fijan en las rocas, y ven a lo lejos como un manchón verde, y casi siempre decimos, ay, es un parásito. O hace un tono antes decimos, ay, pues por eso es un musgo. Y nos vamos acercando y nos damos cuenta por qué no es así. Que no es musgo ni es parásito. Simplemente esos son los líquenes. Entonces, el líquene, cuando hablamos de esta simbiosis, el hongo siempre se le da el nombre de un licobionte. Y es heterotropo, ¿qué significa? O sea, que como él no puede hacer su propio alimento, pues necesita de alguien más, en este caso, pues del alga. Y el alga se le llama cicobionte, ¿por qué? Porque éste realiza la fotosíntesis y entonces puede generar ese alimento para el hongo. Lo que más encontramos en esta simbiosis en cuanto a hongo son los que se le llaman ascomicétesis. ¿Por qué se le llaman así? Ah, porque se forma un asca, como una bolsita, y adentro de la bolsita tenemos las esporas. Y es una manera de reproducción del hongo, que es una reproducción sexual. Y las aulas, las más comunes, 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 pues generalmente son las hemoracterias o las aulas verdes. La pregunta es, si lo vemos en mano, por ejemplo, fíjense. Nada más, a ver, algo bonito. Ah, esta. ¿Esta? ¿Te gusta? Ok. Bueno, a lo mejor no se ve muy bien, pero esto realmente es lo que vemos en el campo. Lo podemos ver en las cortezas de los árboles, en las rocas, en los edificios, incluso en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. ¿Vemos esto? Sí, sinceramente así es. En los edificios de los años, bueno, acá del siglo XIX, podemos ver este tipo de líquenes. Entonces, hay muchos colores. Hay colores rojos, amaranjados, verdes, amarillos, y de diversas formas. Pues estos realmente son los líquenes, realmente. Ok. Entonces, los líquenes son antiguos, realmente están condicionados al ambiente. Es decir, un líquen no creen que se alimenta de la corteza del árbol, ¿eh? O se alimenta de la roca, ¿eh? Olvídense. El líquen realmente se alimenta de la atmósfera. De ahí agarra los nutrientes y agarra el agua. Si la atmósfera está contaminada, ya valemos. El líquen realmente empieza a morir y ya no tiene vida. Que realmente está condicionado a un ambiente limpio. Todo lo que con los líquen, perdón, con los líquen, son por ejemplo, miren, los árboles, las cortezas de los árboles. Eso es muy común verlo en Santa Rosa y en la Bufa. En cualquier estructura, ya sea en los edificios, en rocas también los podemos ver. Incluso los huesos podemos ver. Incluso, si son muy sucios, muy sucios, le aventamos los vidrios y las botellas. Ahí se pueden poner los líquenes también. Ok, entonces, como son muy fáciles de alguna manera de acopiarse de un sustrato. Porque han de saber que el líquen no tiene flor, no tiene fruto y tampoco tiene raíces. Entonces, pues se acomodan de alguna manera en cualquier superficie. Con tal de que ahí estén quedando tranquilos. Tienen diferentes formas. Generalmente tienen forma foliosa, que es como una lechuga. Tienen forma costrosa, que es como el rojo que les enseñé, como que se adhieren a la roca. Y otros tienen forma de ramificados o arbustos. Fíjense en uno de ellos. Es que no tenemos una lámpara súper grande, pero miren. Esto es un arbusto, pero es un líquen. Y su forma es fruticosa o ramificada. Es esto. Esta cosa chiquitita que ven aquí, es un líquen que le llaman osinea. Y este se encuentra en la pared de la bufa. Y lo ven así, diciendo, hay un arbolito. O hay... No. Es el líquen. Pero si vieron las características tan importantes que tiene este. Este es un antibiótico natuval. Este realmente hace la misma función que la penicilina. Así de sencillo. Los líquenes pueden estar en cualquier parte, en cuestión de clima. En trópicos, en los poros. Este puede aguantar 70 grados centígrados hasta menos 20 grados centígrados. Y tiene una cualidad muy padre. Que cuando el ambiente está muy muy feo. Es decir, es un ambiente dañino para él. Que hace... Hace como los ojos, como que invernen. Baja todo su metabolismo. Toda su actividad. Se ha quedado nada más una vida latente. De poquito. Y cuando las condiciones son buenas. Entonces, de nuevo la vida. Entonces, por eso este tipo de organismos ha vivido tanto, por tanto, por tanto tiempo. ¿Cómo se reproducen? Siempre nos preguntamos esto. Porque un problema que tenemos en los líquenes es que... Ustedes van a ver ahorita toda la importancia que tiene en nuestra vida, ¿eh? O sea, ustedes creen que... Que el líquido nada más es verlo así en el campo y ya bien gracias. No. Lo utilizamos para nuestras pinturas las mujeres. Lo utilizamos como fijadores para nuestros perfumes. Los utilizamos en los alimentos. Los utilizamos en la medicina. Los utilizamos como tintes. Como colorantes. Se utilizan también como bioindicadores de contaminación atmosférica. Entonces, tiene una gama impresionante. El único problema acá es que crecen de 0.1 a 10 milímetros a la mitad. O sea, nada. Nada. Entonces, realmente, si leemos una roca o una corteza de agua tapizada de líquenes, dijimos, es que pregón, pero lleva mucho tiempo. Pero mucho tiempo para que haya tenido ese tapiz, ¿no? Entonces, es el problema que tienen los líquenes. Bueno, ¿cómo se reproducen? Tiene dos formas. La sexual, que es el hongo. Tiene un asco. O sea, es decir, un asco. Una bolsita. Ahí están las esforas. Se rompen, salen. Y buscan rápidamente esa gama para estar ahí. La otra es que la sexual, que este es un poquito más fácil. Cuando el líquen tiene una condición muy fea, pero muy fea en el ambiente. Por ejemplo, podemos decir, una ciudad muy contaminada, muy grande. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. O sea, ciudades muy, muy grandes. Donde la mancha urbana es muy, muy densa. El líquido, pues, tiene que protegerse, ¿no? Pero hay un momento que se seca. Y al secar se fragmenta. Y ese fragmento es aventado por el viento y queda ahí y se coloniza. O puede formar una especie de como berrugas o como bolitas. Las bolitas son los oredios. Y las garugas son los sicillos. Así se les llaman. Ahí están sus elementos. Y viene el viento, los pajaritos, los insectos. Y los mueven por otro lado. Y es así como también se colonizan. Por eso los encontramos en todas partes. Estoy segura que ahorita que ustedes vean esta presentación y vean más o menos cómo es, se van a fijar mañana en los edificios. En las escalitas de la universidad, en cualquier árbol, se van a dar cuenta que está lleno de vigenes. Sí se van a dar cuenta. Y esa es la única forma de cómo pueden ellos reproducirse, ¿eh? No hay otra cosa más. Bueno, otra cosa importante de vigen. No lo podemos ver, o sea, sí podemos ver así. Como lo estoy viendo, ahorita se los voy a pasar. Así, por ejemplo, estos colores amarillos, colores verdes, los podemos ver así. Pero yo ocupo hacerle un corte. Necesito verlo al microscopio óptico. Incluso, además, necesito meterles algunos compuestos químicos, como el hidróxido de potasio, etcétera, para poder ver sus ácidos o su composición química. Entonces, aquí desgraciadamente no van a poder ver ese corte. Pero generalmente, el líquen tiene tres partes. La parte superior es la que se protege en la parte de arriba. La parte del medio es una cincuenta larga y es protegida por el hongo. Y la parte inferior son unas cosas que parecen raíces, pero ya explica que no tienen raíces, que son las resinas. Y eso hace que estos líquenes se adhieran a cualquier cosa. Un tronco, una roca, lo que sea. Entonces, es la única manera para poder también ver estas morfologías de estos líquenes. Ahora sí, ahí viene la importancia. Nadie puede creer o incluso ni yo creía la verdad. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Tengo que ponerme a estudiar de nuevo? Realmente es algo que no sé ni nada. Pero toda esta idea salió por los túneles de Guanajuato. ¿Quién no ha pasado por los túneles de Guanajuato? Todos pasamos por los túneles, todos. Entonces, nos dimos cuenta que la contaminación es muy alta, demasiado alta. Incluso, pasamos del día siguiente y ya tenemos los mocos, la nariz, o sea, todo es un asco. Les decimos uno, ¿cómo podemos determinar la contaminación de los túneles si todos los pasamos por ahí? Dijimos líquenes. Los líquenes son bioindicadores de contaminación atmosférica. Lástima que los vamos a certificar. ¿Por qué? Porque ya no hay otra manera que hacer. Entonces, de esa manera tengo que empezar a estudiar los líquenes. y tratar de entenderlos. Pero, más no, soy especialista en clasificarlos. Para eso tengo que ir a la universidad de Michoacán y con una doctora poder determinarlos y poder clasificar y llamarse un nombre. ¿Sale? Entonces, bueno, primero, ecológicamente son formadores de suelo. Definitivo. Ahí sí no hay otra cosa que hacer. ¿Son indicados de contaminación? Sí. ¿Por qué? Porque el líquen, ya dijimos, no se alimenta del sustrato, ni de la corteza del árbol, ni del vidrio, ni del plástico, ni de la roca. Se alimenta de la atmósfera. Ocupa agua para vivir, ocupa el sol para vivir, ocupa sales, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, es un buen indicador de contaminación. Industria, los tintes, la ropa. Generalmente, este, yo no recuerdo cómo se llama el traje que utilizan los esponsores. Pero, la pintura del traje es el líquen. Todavía sigue utilizando Escocia una especie de líquen para la tintura y fijación de sus colores. Perfumes, nada más como fijadores. O sea, realmente ellos no dan un aroma, pero sí lo fijan. Entonces, se utilizan mucho en la industria de la perfumería. Por así decirlo, es una estadística que en Francia se utilizan 700 toneladas, yo no sé cómo la dan, toneladas de fijador de los líquenes. Y una especie de líquen, nada más. Los alimentos, bueno, sí, en Japón se tiene un líquen que es el militaria. Este se encuentra en la roca, pero los japoneses lo comen mucho porque dicen que es un alimento muy exótico. Bueno, habrá que conseguir un militario y verse realmente exatérmico, pero es uno de los elementos importantes para la gastronomía japonesa. En cuanto a otro tipo de alimento es para los animales. Los reinos, sobre todo en lugares fríos, les dan a comer también los líquenes. El pan, también los griegos utilizan una especie de líquen para hacer este pan. En medicina, bueno, ¿qué les puedo decir? Si entonces quejamos de las gritas. ¡Siempre! O que nos golpeamos o nos hicimos más cortores, ¿qué hacemos? ¡Ándica! Bueno. Hoy nos tomamos alguna pastilla o lo que sea. Tenemos en nuestro poder uno de los líquenes más fuertes, naturalmente hablando, para ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, les enseñé el arbolito, el arbolito, que es la usnea, que aquí está. Este generalmente, bueno, se tritura, ¿no? El rato que se aplasta el líquen o lo tienes que desaparecer, obviamente. Se saca el polvito y de ahí obviamente se va dirigiendo, ¿no? Ahí ocupamos aún el volario para que realmente no se explique bien el proceso. Pero, en fin, la cuestión aquí es que se utiliza para todo tipo de inflamaciones antibióticos. Incluso es un antitumoral. Que no lo ha reconocido en la ciencia. ¿Por qué? Porque son muchos años para poder experimentar y todavía la experimentación no ha salido de ahí. Se ha quedado ahí. No hay muy buenas estadísticas todavía para poder recordar que este realmente es un antitumoral. Las pedidas se utilizan como ungüentos. Incluso, fíjense, fíjense lo que van a hacer. Ya mañana otro día se pasan a una tienda naturalista y pregunten por usnea. Si tienen un usnea, díganle nomás a si usnea. Y les van a decir bien un cuento o el líquido. Y se vende para eso. Claro, las cosas están, este, dosificadas y todo el rollo, ¿no? Pero se vende así en las tiendas naturalistas, sobre todo este tipo de líquen. Este nada más. Bueno, ¿y por qué esta pequeña introducción de líquenes para no indagar mucho más? Bueno, hace cuatro años, debido a la problemática de la contaminación de los túneles, pues dijimos que hay que poner una solución. La única solución es sacrificando ciertos tipos de líquenes. Y en México sí tenemos una diversidad muy bien formada en cuanto a la especialidad de líquenes, que es la de Michoacán. Pero, especialmente, Guanajuato, tanto el estado como la ciudad, este, no sé si la de los líquenes existen, pero no se han clasificado. No se sabe realmente qué tipo de líquenes tenemos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues nos metamos con los de Michoacán y dijimos, solo de pues tú eres el bueno y pues yo soy de la ciudad. Por eso, bueno, hagamos el trabajo. Entonces, nos fuimos muy cerquita, o sea, realmente no fuimos muy latas porque hicimos conmigo, o sea, nunca vamos a acabar. Entonces, nos fuimos a La Bupa, nos fuimos a Lorito, que ya saben dónde está, acá en San Javier. Nos fuimos a Típila y nos fuimos a Santa Rosa. Por lo más viejano que fuimos, a Santa Rosa. Entonces, estuvimos dos días y hágate cuenta que, como si fuéramos, este, Michoacán. Así casi pasamos por la roca. ¿Y qué tiene? No tiene color raro. No hay, vamos a ver gelatinos. ¡Ah! Y así tenemos que ir inspeccionando todo tipo de roca y todo tipo de árbol de corteza para poder, este, encontrar los líquenes. Con tal que se determinaron 47 especies. Esas 47 especies son nuevos registros para lo que viene siendo el estado de Guanajuato. Bueno, las localidades, por así decirlo. La ciudad de Guanajuato, las cuatro localidades son 47 especies. 28 son nuevos registros para el estado. Y, pero, además de eso, se puede encontrar un nuevo registro, pero para México. Es decir, nadie había encontrado. No es que nadie había encontrado. Nadie ha reportado que existe en algún estado la República Mexicana. Es el líquen que se llama Santo Palmedia Paradoxa. Y nada más se encuentra acá. Hemos leído un montanar, un montanar de artículos y ninguno realmente hace referencia de este puro, tanto es un nuevo registro para México. Y, ah, ¿me regresamos? Y bueno, en esta fotografía, si saben ustedes, la de arriba nos parece un parche, ¿no? De color gris, así, medio lleno de, no te hay claridades. El de abajo parece una gelatina. ¿Sí o no? Es un respeto feo. Y cuando está seco, está seco acertado. Y cuando le echan agua, se pone baboso. Ah, entonces es un líquen. Y el de aquí abacito, es como que tiene esas ramitas. Esta es la osnea, realmente, esta que está aquí abacito. Y entonces, acá, podemos ver toda la variedad de líquenes que tiene la ciudad de Guanajuato, bueno, estas cuatro localidades. Y podemos decir que, tanto la osnea, que está aquí abacito, como esta que está allá, estas dos, de este lado, estas dos, realmente es muy fuerte aquí, en lo que viene siendo la Rupa y Santa Rosa. Muy, muy fuerte. ¿Qué significa? Que realmente la roca en donde este líquen está, se acomodó, es un medio. Es decir, es un lugar limpio, pero está en la roca y estos líquenes, para tener el agua, tienen que ver que haya un escurrimiento en la roca. Si la roca es muy, hay muchos escurrimientos, como dices, porque tienen agua ahí, se evapora y les pueden absorberla, ¿no? Si realmente la roca es un poco dura, como un granito, una rioglita, muy duro, entonces no hay mucho escurrimiento en la roca. Y los líquenes, entonces, es muy difícil que se puedan licuar. Entonces, cuando ustedes vean una roca o una corteza de agua lleno, tupido de líquen, van a decir, en primer lugar, perfecto, la muestra es ideal. Y segundo, pues el ambiente para ese líquen, esa especie, pues es idónea, ¿no? Eso es lo más importante. Otra cosa importante es que ahorita estamos muy primitivos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque realmente es el primer trabajo que se hizo. ¿Quién sabe si realmente haga la cuenta de alguien que pueda realmente definir la importancia que tiene cada uno de estos líquenes? Y les voy a decir por qué. El líquen se utiliza para todo lo que les dije, pinturas, perfumes, medicina, etc., porque ellos forman 500 compuestos bioquímicos. Estos compuestos bioquímicos son ácidos, como el ácido úsmico, etc. Pueden ser ácido en clasos, además son fenoles. Entonces, si uno es especialista en el metabolismo de los líquenes, puede realmente tener una industria muy, muy, muy grande en el sentido de poder, sobre todo en la medicina, en la farmacéutica. Entonces, hay muchos de estos líquenes que realmente sabemos sus ácidos, pero no sabemos qué tanto y qué puede proporcionar para beneficio, obviamente, pues de la humanidad, ¿no?, en ese sentido. En México es muy beneficioso este estudio de los líquenes. Pero es un inicio, por lo menos para la ciudad de Guanacato, para el estado de Guanacato es un inicio. Y, pues bueno, les voy a pasar. Bueno, pueden pasar a la otra, porque realmente hay más tibujos. Lo importante, lo que le llama la atención mucho a la gente es, por ejemplo, los colores. Ese color amarillo-limón o verde-limón, ese color amarillo-canario, ese color rojo, ese color verde, este, la forma de esos mini arbolitos. Bueno, eso llama la atención, que de repente mucha gente lo que llega y va y los arranca. Claro, no me critiquen si yo los arranqué, pero los arranqué para ustedes. No los arranqué para ustedes, para que ustedes los vean. Pero, de repente, pues mucha gente va, llega y pues nada más los agarra, los patea, los quiza. Entonces, bueno, hay que llegar también en un momento a concientizar de alguna manera a los personas que, pues estos orgánicos son muy, muy importantes y sumamente antiguos dentro de la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a pasar... Vamos a pasar... Vamos a pasar... Y... A los que... Para que no sean... Lástima que no tenemos luz... ¿Bien? Bueno... Vamos a pasarles tres, fíjense. El que está acá... No se puede saber muy bien, pero se le llaman foliosos. Realmente es como una lechuga. Lo pueden tocar, ¿eh? O sea, ya si se lo acaban... No sé qué puedo hacer, ¿no? Pero... Este es como una lechuga, es de color verde... Y se le llaman santo parmelias. Estas se le llaman santo parmelias. Y los pueden pasar y todas van a ser en rocas, ¿eh? No les place corteza de árbol. Bueno... El rojo, ya les dije que era... Es una caloparca. Y es un color bonito. Si yo a este le echo agua, se pone un rojo precioso. Y es... Esos son costrosos. A ver... A ver... Ahí va. ¿Tienes agua? Echa el agua. Este es un color verde limón. Este color verde limón, pues, es también muy costroso. Y también, si le echan agua, se ve muy padre. Realmente se... Se encienden los colores. ¿Dónde me queda? Por allá. Por allá tenemos más. Acá tenemos también un verde limón y un color rojo. Es caloplaca. Este, no crean que es una mancha de cemento o una mancha de caldo. No, 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 no. Este también es un líquen. Se llama aspicilia. Es un color gris. Y este líquen es muy bueno, pero muy bueno para acumular o concentrar el plomo. Es este que más utilizamos en los tíneros de la ciudad de Guanajuato, para que concentre el plomo. Entonces se da así medio feo y horrible, pero es un líquen. Este también es otro santo parmela y se ve muy bonita la lechuga. La lechuga es poliosa. La lechuga es poliosa. La lechuga es poliosa. ¿Y otro amarillo? Entonces lo pueden ir pasando, lo pueden ir viendo, de esa manera ustedes van a visualizar con esto todo lo que tienen en su ciudad. Y la importancia que tiene es conservar realmente este tipo de organismos, que además son muy lentos para su crecimiento, tienen mucha importancia en nuestra vida. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas lo que quieran? ¿Cuánto tiempo pueden invernar? Pueden invernar años, años enteros, años. Si las condiciones no cambian, pueden estar ahí, latentes. Y ahí están, años, años. Depende mucho de la condición de mente ambiental, ¿no? Pero sí pueden estar mucho, mucho tiempo invernando, ¿sí? Porque bajan todas las actividades hasta lo mínimo, mínimo. Y ahí nomás se queda. Cambian la condición y vuelven a vivir. ¿Sí? Ok, esa es una buena pregunta. Sí, es cierto. Generalmente los rígenes tienen mucha aplicación de rígidos en el alimento. Como son, cuando se alimenta la atmósfera, la atmósfera pues está cargada de marnaca. De hecho, si estamos viviendo en una ciudad oficial, sí llega a concentrar elementos tan lindos al cuerpo. ¿Así es? ¿Por qué? Porque son concentradores. Pero en el caso de los alimentos, generalmente hay que estar en una zona tristina, es decir, en una zona limpia. Entonces, realmente no hay problema de comérselos. Además, un rígido cuando se prepara, sí lo tienes que titular, obviamente, pero sí lo sazonan, no limpias. O sea, ya tiene un proceso de alimentación, ¿no? Bueno, para comer, para tener ese alimento. Pero sí son obtenidos como los hongos en los bosques, en lugares limpios. Raro aquel rígido que realmente esté súper contaminado, porque es un río. O sea, yo difícilmente a lo mejor podríamos conseguir un rígido en el túnel. Jamás, porque no puede crecer. En las escalinatas de la universidad, sí, a pesar de que toda la gente pone su manota y prepara el rígido en allí está. Pero es un rígido muy pequeño, realmente su desarrollo no es casi nada. Entonces, realmente para ese tipo de alimentos, medicina, sí se utilizan en lugares limpios o fuera de la ciudad. ¿Y el otro? Soy geóloga, soy geóloga de profesión, doctora de psicología. Y se quiere que no me corra. Pero, obviamente, la geografía, como estudia las rocas, todo lo que se utiliza en la roca, sea líquenes, líquenes, plantas, bacterias, micrófonos, etc. De alguna manera, primero, como especialistas, pues tenemos que meternos ahí a estudiar un rato. ¿De qué? Una pregunta. ¿La cobración de los líquenes es consecuencia de los productos de los líquenes o el alba? Así es. El color del líquen, amarillo, verde, anaranjado, rojo, todo, es debido al ácido que ellos tienen de sus compuestos bioquínicos. Por ejemplo, el... ¿No es el ismeac? El ismeac, de color verde, es lo que tiene el ácido úsmico. Y el ácido úsmico da la pigmentación verde. Y este, además de estar en la farmacia, también se utiliza como pintura, pero es debido a la producción bioquímica que ellos tienen, que es debido a los ácidos. Generalmente, los líquenes, su coloración es por su... Puede tener uno, dos, tres, cuatro ácidos, ácidos grasos, fenólogos, etc. que le dan su coloración, incluso los ácidos. El otro único que hace es, pues, cuidar al alba. Y el alba, pues, es la potencia. Entonces, generalmente, los ácidos es debido a mucho. Muchas gracias. Ajá. Tengo que correr hacia allá. No, los líquenes no ayudan a purificar el agua. Lo que ayuda es a limpiar el ambiente. Claro, tendrás que poner casi una pesada de líquenes para poder limpiarlo. Pero, generalmente, se utiliza más como bien indicador. Les ponemos los líquenes en áreas que tenemos una condición amorférica muy fea, por ejemplo, los píndoles de Guanajuato. Y ahí hay una ocasión es concentrar, porque no lo meten a su metabolismo. ¿Por qué? Porque se mueren. Entonces, lo único que hacen es concentrar, se saturan, y ya seguramente ya no tienen las condiciones óptimas, hay un líquen. Pero el agua no, no, nada más es el ambiente, la atmósfera. ¿Se consideran organismos extremófilos? ¿Por qué? ¿Se consideran extremófilos? Fíjate que sí. Sí. Sí se consideran así, porque es su capacidad a su vida latente, es lo más importante. Así es. Esos son extremófilos. Sí. ¿Y pueden sobrevivir dentro de un ser vivo? No. No, fíjate que los líquenes así como estar en simbiosis, no. Pero como líquen tienen un hongo, un hongo, a veces, si la simbiosis no funciona, le dice, ay, bye, 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 me van a dejarme guardar, bye, voy a vivir yo solito. ¿Ves ese hongo? Ahí sí. Hay hongos que van a hacer tener piel, o a las las ales, a la respiración, a la cabello. Así es. Pero eso es cuando ya se rompe esa simbiosis. Entonces, cuando no hay ese beneficio en el suelo. Pero eso ya es cuestión de longo, ¿eh? Ya no es el líquen. El líquen no afecta la piel. Tampoco hace que se te caiga la cabeza en una de eso, no. Simplemente es un indicador y algo, pues, es beneficio para la humanidad. Como dice que lo que dice para diferentes cosas, para diferentes campos, tienen como invernaderos, los invernaderos son cantos, por ejemplo, los cantos, por ejemplo, los cantos. Ok, pues fíjate que yo quería, bueno, estuve tratando de comunicarme con Chapingo. ¿Por qué? Porque ellos son muy buenos en todo, que vienen siendo plantas, organismos, líquen, el líquen, o sea, todo. Pero fíjate que no ha habido ningún investigador hasta el momento que ha podido lograr en litro o experimentalmente un invernadero hacer que el líquen crezca más de lo que debe de crecer. Entonces eso no hay. No hay. ¿Cómo se obtienen en el campo? Porque el líquen cumple el 8% de la superficie terrestre. Entonces hay muchísimo líquen. El problema aquí es que también si vamos a deteriorarlo, ya parimos, ya hay un poquito de tiempo, no se relacionaba. Pero fíjate el 8% de la superficie terrestre. Y no ha habido a mis satélites antes. He tenido buscar al que digo, ¿y tú sabes qué es el metabolismo del líquen? Sí. ¿Cómo le hago para la producción? Pero me acerqué a una bióloga que dijo, mira, si alteramos el ADN, el líquen, lo que podemos hacer es que los ácidos y sus compuestos bioquímicos se alteren. Entonces vamos a cambiar por plantaciones, vamos a cambiar por pedales, entonces, pues, es complicado. Pero todavía no es lo que pasa. Pero no es aquí en México, ¿no? Yo también le he contado a alguien todavía. Bueno, chavos, le damos las gracias totales a la doctora María Jesús Puyarquiza. de parte de la Universidad de Guanajuato, de la Eugilacapé. Y bueno, pues los esperamos el 26 de abril a las 7 y media por la conferencia de las magias, la magia de las matemáticas con el doctor Ignacio Barra. Y, este, pues, le entregamos el diploma. Muchas gracias. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, acá en un momento. ¿Se pueden quedar uno de los vikineses? Se los regalo. No, 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 no.